El pasado jueves 21 de enero en la sala gabinete de la alcaldía, se dieron cita para compartir en un grato desayuno el alcalde de Maipú, don Cristian Vitori, y dos jóvenes que viven en nuestra comuna, y que son parte del selecto grupo que son puntaje nacional de este año en la PSU. Se trata de Sebastián Rosales y Javier Madariaga, quienes terminaron su cuarto medio en el Instituto Nacional, y que en su época de educación básica, estudiaron en colegios de nuestra comuna. Felicitarlos, desearles éxito en este camino que están emprendiendo, para nosotros como comuna realmente un orgullo tener dos puntajes nacionales, ha sido muy entretenido conversar con ellos del futuro, así que bueno, yo creo que ellos también son un ejemplo, como muchos jóvenes de Maipú, y familias de Maipú, que detrás de estos puntajes nacionales también hay un tremendo esfuerzo por parte de ellos, pero también detrás del importante apoyo de sus familias. Fue así como en el desayuno, don Cristian Vitori pudo conversar con estos jóvenes, saber sobre sus intereses, y además de darle una importante noticia, una beca para apoyar sus estudios. La Municipalidad entrega lo que se llama una beca de excelencia académica, que consiste en un aporte mensual durante el año 2016, que ellos pueden destinar para los gastos que ellos determinan, o sus familias determinan con ellos. Así que, solo desearles éxito en lo que viene a ser antes. De esta forma es como Sebastián y Javier nos contaron sobre su metodología de estudio, además de lo que tienen planeado para hacer por estos días, antes de entrar de lleno a sus estudios universitarios. En realidad el puntaje nacional igual es algo de un cierto grado de suerte, por ejemplo el ensayo yo nunca tuve un 8.50, estos ensayos que hice durante el año, y hay que leer bien nomás y estudiar harto, hay que leer bien la prueba. Obtuve 850 puntos en matemática, puntaje nacional. Voy a estudiar en medicina en la Diego Portales. Puntaje nacional en matemática, 8.50. Hoy me voy a meter a estudiar ingeniería en plan común en la Universidad de Chile, y bueno, después de los dos años de plan común, esperaría estudiar ingeniería civil matemática. Más que estudiar por la PCU, estudiar por querer saber, como el interesarse por el saber. Yo creo que esa es como la clave para uno mismo motivarse a seguir leyendo, seguir buscando información. De esta forma es como Sebastián y Javier enaltecen a nuestra comuna, siendo dos jóvenes que obtuvieron puntaje nacional en la PCU, convirtiéndose claramente en referentes para que otros estudiantes de Maipú sigan en esta misma senda.